Me imagino que la gran mayoría de ustedes alguna vez habrán recibido algún objeto tecnológico completamente nuevo. Muchos de nosotros y los de nuestra generación sabemos usar todas estas cosas de forma instintiva, porque hemos nacido rodeados de estas cosas, por lo tanto instalarlos, configurarlos, utilizarlos, es algo completamente normal y nunca vamos a necesitar de los manuales de instrucciones. Y con nuestra vida es tremendamente parecido a como con los objetos tecnológicos, sabemos configurar nuestra vida, administrar nuestra vida y solucionar la gran mayoría de los problemas. Igual que con las cosas tecnológicas, muy pocas veces necesitamos del manual de instrucciones. La parte complicada viene cuando no sabemos cómo configurar nuestro teléfono, nuestra televisión, nuestro DVD, nuestro equipo de música o de audio. Generalmente no vamos al manual de instrucciones, sino que vamos a algún foro, internet, algún sitio web, algún tutorial de YouTube, porque ahí está la gran mayoría de las respuestas. Y con nuestra vida sigue siendo igual. Muy pocos de nosotros cuando estamos metidos en problemas o cuando no sabemos cómo resolver o configurar algo, vamos al manual de instrucciones, sino que buscamos ayudas paralelas y ustedes coloquenles el nombre. Podemos llamarle autoayuda, yoga, feng shui, reiki, horóscopo, predicciones para el próximo año. Todo eso pareciera ser que funcionan como manuales, como foros, como tutoriales, como esas respuestas que necesitamos. Lamentablemente en esta parte no somos como los teléfonos o como los televisores. Es nuestro fabricante el que nos diseñó, el que pensó cada parte de nuestro ser, el que tiene las respuestas. ¿Y dónde las podemos encontrar? En el manual que él mandó a escribir para nosotros. En el manual de nuestro fabricante puedes encontrar cosas como cómo hacer durar más nuestra batería, cómo asistir al servicio técnico en caso de que tengamos alguna falla, y lo más importante de todo, cómo acceder a la garantía de por vida, esa que nos regaló Jesús en su cruz. Dar una leída de vez en cuando. Estoy seguro que alguna buena respuesta vas a encontrar. Nos vemos en el próximo vlog y que el Señor te bendiga. Chau. ¡Gracias!